¿Cómo? Porque eso fue tratado ya en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Y ante el veto del Ejecutivo, me imagino que unos diputados y algunos senadores mantendrán su posición. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que no se puede todavía ni siquiera estimar si hay posibilidades de que se reciba el veto? Porque también se maneja la posibilidad de que se solicite otra ampliación, que se solicite otra ampliación. Claro, yo creo que esa sería la salida más adecuada, ¿verdad? Hoy nos diga que acompañe el veto del Ejecutivo solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral que pueda ajustar, digamos, sus necesidades, ya que ya estamos en un año de leyenda electoral para la realidad. Todavía queda tiempo, senador de la sala, a consideración en la de la sesión ordinaria anterior, si no hay observación, se hará.